Estamos con Merlo y con Tim en el Hotel Hyatt Regency Grand Cypress. Y les invito a sintonizar un súper especial de los secretos mejor guardados del estado de la Florida en la Reserva Guana Tolomato Matanzas. Ahí encontramos la extensión más grande de manglares y muchas especies acuáticas en toda la costa este de los Estados Unidos. Solo por Guatevisión.